Michelle, estás fuera. Por desgracia. ¿Qué te ronda por la cabeza ahora? Tristeza. Estoy muy triste. Estoy triste, estoy también... También cabreado por el capitán que me tocó. Te ha tocado un mal capitán, el peor capitán que podía tocar. A ver, yo no le voy a acusar de mal capitán, porque no soy quien yo para decirlo, pero creo que para mí, para mi persona, no era un buen capitán porque las cagadas que yo me cometí de ir a querer comprar comida o tal y cual, con su dinero. Luego hablaremos de ese tema. Lo primero, claro, estás aquí porque has perdido el duelo. Un duelo que has hecho con tu capitán. Sí, estaba fundido. ¿El capitán ha dado el 100%? ¿Crees que realmente quería tu ganada? Yo no sé, yo no sé, porque en el otro grupo fueron los dos a buscar los remos. Él se quedó ahí, muy pancho con eso, y yo cómo voy a venir con los dos remos desde ahí, con toda la corriente que había. Él tenía que venir conmigo, teníamos que ir los dos a buscar los remos y los dos a ayudarnos, como hizo la otra pareja, y de a dos. Entonces, ¿tienes dudas de que haya dado el 100% o que lo haya hecho bien? A mí me ha llamado la atención en la despedida, te ha dicho que sigas con tu terapia. ¿A qué se refería? ¿Qué quería decir con eso? No, porque yo, es verdad, que yo soy una persona muy, así, muy rápido, y soy impulsivo, y nada, estoy haciendo terapia para relajarme nada más. Ah, bueno, es una cosa que está haciendo en Euskadi para controlarte un poquito. Ah, no, como te lo ha dicho, es decir, no sé, es una historia del campamento. No, 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 se lo conté a ellos, le dije, no, no, porque le dije, no, debería ser, y yo, no, no, yo hago terapia. Que también podrían ser ellos. Bueno, y ahora vamos a volver al campamento, porque si habéis venido al duelo, es a consecuencia de lo que pasó en el campamento. Te ha caído todo el marrón a ti, como se suele decir coloquialmente, y mira, ya estás fuera de la aventura. Ahora estamos tranquilos, tú ya estás fuera, nadie te va a chillar, pues yo no te voy a chillar, no soy ellos. ¿Realmente qué ha pasado ahí? ¿Alguna ha salido de rositas? ¿Y te has comido todo el marrón? Pues yo voy a contar todo cómo fue. Lo que pasó fue lo siguiente, cuando vinimos en el... el primer día estaba ok con la gente, nos presentamos, vino el capitán, y el capitán de primera dijo que, bueno, no pasa nada, chicos, que ya vamos a arreglar, aquí tengo el dinero. Yo no es que me quede defender el culo, yo tengo que decir la verdad. Pues él tiene tarjeta de crédito y más plata, ¿ok? Tiene tarjeta de crédito y más dinero todavía. Y bueno, yo también le dije, bueno, yo también tengo aquí. Entonces a la hora de eso, como yo soy más espaglado, más de hablar con la gente, pues ve tú entonces. O sea, te puso a ti en peligro. O sea, él de rositas, ¿no? Si te pillan, que te pillan a ti. Lo que pasa es que él va a decir que no. Hasta como ayer, el otro día, en la cosa esa, que él decía que era mío el dinero, y yo digo, pero ¿cómo puede ser este hombre tan cabrón? Si se va a dar cuenta a todos los conchicos que vine para aquí, sabían que yo no tenía plata argentina, entonces, ¿cómo voy a sacar 120 euros? Aparte no voy a mentir, ¿viste? Si me cagan una vez, yo entrego todo y espero que me perdonen. Y bueno, si como pasó, me perdonaron y a seguir. Pero él sigue mintiendo. ¿Pues cómo calificarías la actitud de Manu en una palabra? No, no, yo no elegiría nunca más a Manu como capitán. ¿Pero cómo lo definirías? ¿Cómo lo calificarías? ¿Con todo lo que te ha pasado? ¿Con lo que te ha hecho? Como no honesto, no honestidad, poco honestidad. Ya con eso defino todo, no ser honesto. Bueno, ¿y los compañeros te han decepcionado? ¿Alguno más, alguno menos? A ver, ¿según tú todos sabíais todo lo que había? Sí, sí, sí. A ver, todo el mundo sabía, hasta la itista sabe que yo estaba para ir a comprar comida o conseguir la comida a quien pudiese porque estábamos recagados de hambre. Estábamos cagados de hambre. Y todos saben, la única cosa que no sabía quién era el dinero, igual era la... Maricarmen. Maricarmen, que me queda la duda, mi indianés, de que no lo supiese. Yo creo que cada uno... A ver, por ética tendrían que haber dicho todos, oye, ¿nos hacemos cargo de esto? Michel fue el culpable porque... A ver, culpable no, Michel es el que tiene un poquito más porque tuvo el descaro... ¿el que no es valiente qué es? Cobarde. ¿Y el que no va de cara qué es? Un solete. ¿Solete es un mierda? Sí, un falso. Eso. Sí, son falsos. Claro que son falsos. Claro, pues a eso voy. A ver cómo... Joder, más falso que la moneda de tres euros de Euskadi. ¿Eh? Que no hay, imagínate. No, no, falsos sí que son. Falsos, mirad, todos. Todos son falsos, porque hasta Pepe, que es loco, yo te quiero un montón, el avión, pim, pam, el primero, el voto pum, para mí. Claro, porque parecía que era fuerte y últimamente no me miraba a los ojos ni nada. Y yo a la gente, aunque sea, les miro a los ojos. ¿No? Me jode. Sabía que te iba a hacer falta. Toma. El hombre que se iba a comer el mundo. Me acuerdo todavía de tu casting. No, no dejes de comer el mundo, dejes de que iba a llegar el fin del mundo. Sí, sí, le ganas legado, pero poco tiempo has estado. Has tenido una vida dura tú. Que se supone que te ha tenido que curtir. Yo me independicí muy joven, ¿entendés? Entonces, como que voy a mi pelota. Tú ahora volverás a Euskadi y me imagino que en este momento de bajón pues ya te gustaría tener apoyo de alguien. No sé si tienes la familia en Euskadi, en Uruguay, no sé exactamente quién te puede llegar a esperar allá. No, no espero, no. Bueno, mi mujer nada más, porque mi hija se murió. Ajá. ¿Y tienes hermanos? ¿Tu padre? Sí, mis papás están todos en Uruguay. Y mis hermanos, y mi papá no sabe nada porque no le avisé de esto que me iba. Bueno, mis hermanos le habrán dicho. ¿Y qué dirá el padre? Ah, mi padre sabe que yo no me voy a cualquier parte del mundo, yo soy un kamikaze, yo hago cualquier cosa. Y yo creo que tuve mala suerte porque no. Bueno, pues mira, ¿sabes qué te queda? Te queda la calle de pozos en Bilbao, te queda tu restaurante, te queda a celebrar las victorias del Athletic, que también, que también gana y nada, que la vida continúa. Esta ha sido simplemente una experiencia más, corta, pero bueno, espero que haya sido intensa y bonita y en esta ocasión pues no vas a poder visitar más la Patagonia, pero bueno, en un futuro, quién sabe, puedes volver aquí y, como dices tú, andar a tu pedo y describiros un poquito más esta zona, que es preciosa. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Que tengas un buen viaje, Michel, y nos veremos el día de la gran final. Gracias, Julián. Venga, coge la mochila y venga, que tengas un buen viaje de vuelta a casa. Que vea todo muy bien, ¿vale? Vale, ánimo. Sigue por el camino, por favor. Sigue por el camino,